Misiones divinas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Hoy me he vuelto a despertar Son tus besos, algo más Te llevo dentro de mí Tengo mucho que decir Oigo voces sin razón No sé vivir sin ti Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar